El DJ JB de Agüitecoco está aquí en el programa, un aplauso para él. DJ JB, bienvenido. Bueno, DJ JB está siendo víctima del éxito. Bienvenido al éxito, DJ JB. Así es el éxito. Resulta que la canción Agüitecoco, lo que ha hecho el señor, el DJ, es agarrar extractos de locuciones, ¿no? De audios, de cuñas, claro, de audios. Y el audio de, supuestamente, de quién, de la maricucha, no es de la maricucha. Le pertenece a una locutora, ¿de dónde? De Tarapoto. De Tarapoto. Y lo ha dicho más de una vez. O sea, no es que te estás tirando el audio, te lo estás choreando. Lo ha dicho aquí en este programa, lo dijo en otros programas. Siempre lo dijo. Siempre dijo. JB dijo, no, ese audio no me pertenece. O sea, es un audio, un extracto que yo he sacado y tal. Que eso además lo hacen todos los DJs, ¿ah? Claro, claro. Agarran extractos y los lupean y ahí construyen la canción. Pero resulta que... ¿Qué qué? Que esta señora, la locutora de Tarapoto... Está siendo mala asesorada, creo. Me sorprende todo esto, ¿no? ¿Qué quiere? Que le paguen derechos. Que le paguen derechos sobre su voz. Pero no, yo estoy tranquilo con este tema. Solo he venido a aclarar que no tengo nada en contra de la señora. Ahora, yo soy DJ, mezclo música variada, trato de crear nuevo... Traté de crear un nuevo ritmo, lo hice para tratar de sobresalir sobre los DJs y todo esto. Yo que tú, mañana mismo edito esa parte, llamas a cualquier... Yo te hago la voz si quieres, ¿ah? No es tonterías, nomás habla. Pongles la mía y listo. Porque la señora no reclama nada mientras no aparecías. O sea, porque ella ya sabía. Claro, claro. Porque yo le envié, cuando yo terminé hace dos años la canción, envié el audio hacia tu... Sí. Hacia Tarapoto. Mediante unos amigos le hicieron escuchar. La señora dijo que le gustaba la canción. Ella sabía. ¿Por qué hace dos años no me denunció? Pero, en fin, yo no quiero hacer más problemas. No, no, no. Con todo esto. Pero hay que aclarar. Estoy aclarando. El tema aún es, ella sabía. Claro. Correcto. Tú se lo comunicaste, o sea, no es que te apropiaste su voz, se lo comunicaste. En ese momento te dijo, si te haces millonario, ¿me vas a pagar algo? No, no me dijo nada. ¿Te agradeció? ¿Cómo fue? No, o sea, no tuvimos oportunidad de conversar. Solo dijo que le gustaba la canción y que la canción estaba linda. Ya. Pucha, doctor. Mira, ahí, es más, están de soporte las imágenes para que lo vean, ¿no? A ver. Algo claro. Yo encontré las voces. Busqué a Maricucha para interpretar el video. Ya. Y ya tenía el personaje de Maricucha. Ajá. Los convoqué como un mes antes de grabar el video. Ya tenía en mente, porque en audio era un éxito el video, la música. Claro, eso lo dijiste aquí antes de la denuncia. Claro, lo dije anteriormente, varias veces. Están empapelando. Es que había conductores que decían, por ejemplo, tú estabas, ¿cómo así se te ocurrió hacer la voz con ella? Y yo siempre digo, un ratito quiero aclarar que no es la voz de ella, están interpretando el video. Está claro, está haciendo la fonomínica. Yo le convoqué a ellos. Está actuando en todo caso. Está actuando porque la canción lo hice yo, pues, ¿no? Ya. En el remix, los loops, todo lo que manejo, lo hice yo. Entonces, no sé por qué se siente ofendida la señora, piensa que le voy a plagiar su voz o algo. Inclusive Maricucha, la propia Maricucha lo acepta. Vean, vean esto. Yo he interpretado, he interpretado la canción, pues, con lo que hemos hecho con DJ, he interpretado la canción de la señora Olegaria, que es una paisanita mía. Bueno, ahí está, pues, ¿no? Ahí está bien claro todo eso. Bienvenido al éxito, Cholo. Es que así es, claro, obvio. No, pero no, estoy tranquilo con todo esto, ¿no? Como tú acabamos de conversar, bienvenido al éxito, así es el mundo de la televisión. No sé si es la tele, en realidad el mundo de la envidia. Estoy tranquilo, estoy tranquilo. Yo creo que a esta señora alguien le está diciendo, le está diciendo, oye, está ganando mucha plata con eso, y a ti no te dan nada. Y la verdad sí le estás ganando plata, y no le vas a dar nada, de todas maneras. No, para nada, como te... Yo vine con mis propios medios. ¿Que no estás ganando plata, me estás jodiendo? No, aún no, aún no, para nada. Uy, qué bonito, no, oye, nos vamos del set, por Lorna. Ya comenzará. No, para nada, he venido acá a lima a promocionarme con los muchachos. Recién estoy empezando, estoy promocionándome entre todos los canales, recién estoy comenzando. Bueno, que quede claro entonces que el señor no se ha apropiado de nada, que JB le dijo. Quiero, por ejemplo, la señora está pidiendo que le reconozcan algo, ¿no? ¿Cuánto es algo? Yo estoy dispuesto a hacer un evento en Tarapoto. Si algún empresario quiere contar con mis servicios, yo me voy, que me asegure el pasaje y de vuelta me voy, hago el evento, lo que me va a pagar se lo doy a la señora. ¿Y al hombre? Por reconocimiento, si algún empresario está queriendo contar con mis servicios en Tarapoto, estoy de acuerdo que me ubiquen en el Facebook como DJJ de Perú, y ahí estoy con la señora. Tengo sed, agüita de coco, tengo sed. Pon mi bosa, pon mi bosa. Claro, y este, un ratito, el 26 y 27... No, 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 eso ya te lo cobro, cuñado. Eso ya paga tu mención nomás. No, 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 eso ya paga tu mención. ¿Y tú? No, no, eso ya paga tu 15 dólares en el segundo. Gracias, doctor, suerte. Que te vaya muy bien. Gracias. Bueno, venimos con un adelanto del especial del humor, no se lo pierdan, que está bueno. Un adelanto del especial del humor con esto del agüita de coco. La noche es mía. ...de audios. Y el audio de la, de supuestamente de quién, de la maricucha, no es de la maricucha. Le pertenece a una locutora, ¿de dónde? De... Tarapoto. De Tarapoto. Y lo ha dicho más de una vez, o sea, no es que te estás tirando el audio, te lo estás choreando. Lo ha dicho aquí en este programa, lo dijo en otros programas, siempre lo dijo, siempre dijo. J.B. dijo, no, ese audio no me pertenece, o sea, es un audio que yo, un extracto que yo he sacado y tal. Que eso además lo hacen todos los DJs, ¿sabes? Claro, claro. Agarran extractos y los lupean y ahí construyen la canción. Pero resulta que... ¿Qué, qué? Que esta señora, la locutora de Tarapoto... Está siendo mala asesorada, creo. Me sorprende todo esto, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Que le paguen derechos? Que le paguen derechos sobre su voz. Pero no, yo estoy tranquilo con este tema, solo he venido a aclarar. Que no tengo nada en contra de la señora, yo soy DJ, mezclo música variada, trato de crear nuevo... Traté de crear un nuevo ritmo, lo hice para tratar de sobresalir sobre los DJs y todo esto. Yo que tú, yo que tú, mañana mismo edito esa parte, llamas a cualquier... Yo te hago la voz si quieres, ¿sabes? ¡No es tonterías! Nomás hablas, ponles la mía y listo. Porque la señora no reclama nada mientras no aparecías, o sea, porque ella ya sabía. Claro, claro. Porque yo le envié, cuando yo terminé hace dos años la canción, envié el audio hacia tu... Sí. Hacia Tarapoto. Mediante unos amigos le hicieron escuchar, la señora dijo que le gustaba la canción. Ella sabía. ¿Por qué hace dos años no me denunció? Pero, en fin, yo no quiero hacer más problemas con todo esto. Pero hay que aclarar. Estoy aclarando. El tema aún es, ella sabía, ¿correcto? Tú se lo comunicaste, o sea, no es que te apropiaste su voz, se lo comunicaste. En ese momento te dijo, si te haces millonario, ¿me vas a pagar algo? No, no me hizo nada. ¿Te agradeció? ¿Cómo fue? No, o sea, no tuvimos oportunidad de conversar, solo dijo que le gustaba la canción y que la canción estaba linda. Ya. Pucha, doctor. Mira, ahí, es más, están de soporte las imágenes para que lo vean, ¿no? A ver. Algo claro. Yo encontré las voces, busqué a Maricucha para interpretar el video. Y ya tenía el personaje de Maricucha. Ajá. Los convoqué como un mes antes de grabar el video, ya tenía en mente, porque en audio era un éxito el video. La música, ¿no? Claro, eso lo dijiste aquí antes de la denuncia. Claro, lo dije anteriormente varias veces. ¿Por qué te están empapelando? Es que había conductores que decían, por ejemplo, tú estabas diciendo, ¿cómo así se te ocurrió hacer la voz con ella? Claro. Y yo siempre digo, un ratito quiero aclarar que no es la voz de ella, están interpretando el video. Está claro, está haciendo la fonomínica. Yo le convoqué a ellos. Está actuando en todo caso. Está actuando porque la canción lo hice yo, ¿no? Ya. En el remix, los loops, todo lo que manejo, lo hice yo. Entonces. Entonces, no sé por qué se siente ofendida la señora, piensa que le voy a plagiar su voz o algo. Inclusive, Maricucha, la propia Maricucha, lo acepta. Vean, vean esto. Claro, claro. La ha cogido de sorpresa esto. Hace dos años no me denunció, pero en fin, yo no quiero hacer más problemas. No, no, no. Con todo esto. Pero hay que aclarar. Estoy aclarando. El tema aún es, ella sabía. Claro. Correcto. Tú se lo comunicaste, o sea, no es que te apropiaste su voz, se lo comunicaste. En ese momento te dijo, si te haces millonario, ¿me vas a pagar algo? No, no me hizo nada. Te agradeció. ¿Cómo fue? No, o sea, no tuvimos oportunidad de conversar. Solo dijo que le gustaba la canción y que la canción estaba linda. Ya. Pucha, doctor. Mira, ahí, es más, están de soporte las imágenes para que lo vean, ¿no? Algo claro. Yo encontré las voces, busqué a Maricucha para interpretar el video. Y ya tenía el personaje de Maricucha. Ajá. Los convoqué como un mes antes de grabar el video, ya tenía en mente, porque en audio era un éxito el video, la música. Claro, eso lo dijiste aquí antes de la denuncia. Claro, lo dije anteriormente varias veces. ¿Por qué te están empapelando? Es que había conductores que decían, por ejemplo, tú estabas, ¿cómo así se te ocurrió hacer la voz con ella? Claro. Y yo siempre digo, un ratito, quiero aclarar que no es la voz de ella, están interpretando el video. Está claro, está haciendo la fonomínica, está actuando en todo caso. Está actuando porque la canción lo hice yo, pues, ¿no? Ya. En el remix, los loops, todo lo que manejo, lo hice yo. Entonces, no sé por qué se siente ofendida la señora, piensa que le voy a plajear su Inclusive Maricucha, la propia Maricucha lo acepta. Claro, claro. Yo he interpretado, he interpretado la canción, pues, con lo que hemos hecho con DJ, he interpretado la canción de la señora Olegaria, que es una paisanita mía. Bueno, ahí está, pues, ¿no? Ahí está bien claro todo eso. Bienvenido al éxito, Cholo. Es que así es, claro, obvio. No, para nada, estoy tranquilo con todo esto, ¿no? Como tú acabamos de conversar, bienvenido al éxito, así es el mundo de la televisión. No sé si es la tele, no, al día el mundo de la envidia. Estoy tranquilo. Yo creo que a esta señora Ali le está diciendo, le está diciendo, oye, está ganando mucha plata con eso y a ti no te dan nada. Y la verdad sí le estás ganando plata y no le vas a dar nada, de todas maneras. No, para nada, como te... Yo vine con mis propios medios. Que no estás ganando plata, ¿me estás jodido? No, aún no, aún no. Uy, qué boludo. Nos vamos del set por Lorna. Ya comenzará. No, para nada. He venido acá a Lima a promocionarme con los muchachos. Recién estoy empezando, estoy promocionándome entre todos los canales. Recién estoy comenzando. Bueno, que quede claro entonces que el señor no se ha apropiado de nada, que JB le dijo. Quiero a este, por ejemplo, la señora está pidiendo que le reconozcan algo, ¿no? ¿Cuánto es algo? Yo estoy dispuesto a hacer un evento en Tarapoto. Si algún empresario quiere contar con mis servicios, yo me voy, que me asegure el pasaje, ida y vuelta me voy, hago el evento, lo que me va a pagar se lo doy a la señora. ¿Y al hombre con tal... Por reconocimiento, si algún empresario está queriendo contar con mis servicios en Tarapoto... Buena gente, el pasaje. Y ya tenía el personaje de Maricucha. Y los convoqué como un mes antes de grabar el video. Ya tenía en mente, porque en audio era un éxito el video, la música. Claro, eso lo dijiste aquí antes de la denuncia. Claro, lo dije anteriormente. ¿Por qué te están empapelando? Es que había conductores que decían, por ejemplo, tú estabas... ¿Cómo así se te ocurrió hacer la voz con ella? Y yo siempre digo, un ratito quiero aclarar que no es la voz de ella, están interpretando. Yo le convoqué a ellos. Está actuando en todo caso. Está actuando porque la canción lo hice yo, pues, ¿no? El remix, los loops, todo lo que manejo lo hice yo. Entonces, no sé por qué se siente ofendida la señora, piensa que le voy a plagiar su voz o algo. La propia Maricucha, la propia Maricucha, lo acepta, vean, vean esto. Claro, claro. La ha cogido sorpresa esto. Hace dos años no me denunció, pero en fin, yo no quiero hacer más problemas. No, no, no. Con todo esto. Pero hay que aclarar. Estoy aclarando. El tema uno es, ella sabía. Claro. Correcto. Ella sabía. Tú se lo comunicaste, o sea, no es que te apropiaste su voz, se lo comunicaste. En ese momento te dijo, si te haces millonario, ¿me vas a pagar algo? No te dijo nada. No, no me dijo nada. Te agradeció, ¿cómo fue? No, o sea, no tuvimos oportunidad de conversar, solo dijo que le gustaba la canción y que la canción estaba linda. Ya. Pucha, doctor. Mira, ahí, es más, están de soporte las imágenes para que lo vean, ¿no? Algo claro. Yo encontré las voces, busqué a Maricucha para interpretar el video. Y ya tenía el personaje de Maricucha. Ajá. Los convoqué como un mes antes de grabar el video, ya tenía en mente, porque en audio era un éxito el video, la música. Claro, eso lo dijiste aquí antes de la denuncia. Claro, lo dije anteriormente, varias veces. ¿Por qué te están empapelando? Es que había conductores que decían, por ejemplo, tú estabas, ¿cómo así se te ocurrió hacer la voz con ella? Y yo siempre digo, un ratito quiero aclarar que no es la voz de ella, están interpretando el invitado. Está claro, está haciendo la fonomínica. Yo le convoqué a ellos. Está actuando en todo caso. Está actuando porque la canción lo hice yo, pues, ¿no? Ya. En el remix, los loops, todo lo que manejo, lo hice yo. Entonces, no sé por qué se siente ofendida la señora, piensa que le voy a plajear su voz o algo. Inclusive Maricucha, la propia Maricucha, lo acepta. Vean esto. Claro, claro. Yo he interpretado, he interpretado la canción, pues, con lo que hemos hecho con DJ, he interpretado la canción de la señora Olegaria, que es una paisanita mía. Bueno, ahí está, pues, ¿no? Ahí está bien claro todo eso. Bienvenido al éxito, Cholo. Es que así es, claro, obvio. No, pero nada, estoy tranquilo con todo esto, ¿no? Como tú acabamos de conversar, bienvenido al éxito, así es el mundo de la televisión. No sé si es la tele, no hay ni el mundo de la envidia. Estoy tranquilo. Yo creo que a esta señora Ali le está diciendo, le está diciendo, oye, está ganando mucha plata con eso. Y a ti no te dan nada. Y la verdad, sí, le estás ganando plata. Y no le vas a dar nada, de todas maneras. No, para nada, como te... Y que la canción estaba linda. Ya. Pucha, doctor. Mira, ahí, es más, están de soporte las imágenes para que lo vean, ¿no? A ver. Algo claro. Yo encontré las voces. Busqué a Maricucha para interpretar el video. Ya. Y ya tenía el personaje de Maricucha. Ajá. Y los convoqué como un mes antes de grabar el video. Ya tenía en mente, porque en audio era un éxito el video, la música. Claro, eso lo dijiste aquí antes de la denuncia. Claro, lo dije anteriormente varias veces. ¿Por qué te están impapelando? Es que había conductores que decían, por ejemplo, tú estabas, ¿cómo así se te ocurrió hacer la voz con ella? Y yo siempre digo, un ratito quiero aclarar que no es la voz de ella, están interpretando el video. Está claro, está haciendo la fonomínica. Yo le convoqué a ellos. Está actuando en todo caso. Está actuando porque la canción lo hice yo, pues, ¿no? Ya. En el remix, los loops, todo lo que manejo lo hice yo. Entonces, no sé por qué se siente ofreciable. Se ofendía a la señora por, piensa que le voy a plagiar su voz o algo. Inclusive, Maricucha, la propia Maricucha, lo acepta. Vean, vean esto. Claro, claro. La ha cogido sorpresa esto. Hace dos años no me denunció, pero en fin, yo no quiero hacer más problemas. No, no, no. Con todo esto. Pero hay que aclarar. Estoy aclarando. El tema uno es, ella sabía. Claro. Correcto. Ella sabía. Tú se lo comunicaste, o sea, no es que te apropiaste su voz, se lo comunicaste. En ese momento te dijo, si te haces millonario, ¿me vas a pagar algo? No, no me dijo nada. Te agradeció, ¿cómo fue? No, o sea, no tuvimos oportunidad de conversar. Solo dijo que le gustaba la canción y que la canción estaba linda. Ya. Pucha, doctor. Mira, ahí, es más, están de soporte las imágenes para que lo vean, ¿no? A ver. Algo claro. Yo encontré las voces. Busqué a Maricucha para interpretar el video. Ya. Y ya tenía el personaje de Maricucha. Ajá. Los convoqué como un mes antes de grabar el video. Ya tenía en mente, porque en audio era un éxito el video, la música. Claro, eso lo dijiste aquí antes de la denuncia. Claro, lo dije anteriormente, ¿verdad? ¿Por qué te están empapelando? Es que había conductores que decían, por ejemplo, tú estabas, ¿cómo así se te ocurrió hacer la voz con ella? Y yo siempre digo, un ratito, quiero aclarar que no es la voz de ella, están interpretando el video. Está claro, está haciendo la fonomínica. Yo le convoqué a ellos. Está actuando en todo caso. Está actuando porque la canción lo hice yo, pues, ¿no? Ya. En el remix, los loops, todo lo que manejo, lo hice yo. Entonces, no sé por qué se siente ofendida la señora, por, por, piensa que le voy a plagiar su voz o algo. Inclusive Maricucha, la propia Maricucha, lo acepta, vean esto. Claro, claro. Yo he interpretado, he interpretado la canción, pues, con lo que hemos hecho con DJ. He interpretado la canción de la señora Olegaria, que es una paisanita mía. Bueno, ahí está, pues, ¿no? Ahí está bien claro todo eso. Bienvenido al éxito, Cholo. Es que así es, claro, obvio. No, pero no, estoy tranquilo con todo esto, ¿no? Como tú acabamos de conversar, bienvenido al éxito, así es el mundo de la televisión. No sé si es la tele, en realidad, el mundo de la televisión. Te soporto las imágenes para que lo vean, ¿no? Algo claro. Yo encontré las voces, busqué a Maricucha para interpretar el video. Y ya tenía el personaje de Maricucha. Ajá. Los convoqué como un mes antes de grabar el video, ya tenía en mente, porque en audio era un éxito el video, la música. Claro, eso lo dijiste aquí antes de la denuncia. Claro, lo dije anteriormente, varias veces. ¿Por qué se están empapelando? Es que había conductores que decían, por ejemplo, tú estás, ¿cómo así se te ocurrió hacer la voz con ella? Claro. Y yo siempre digo, un ratito quiero aclarar que no es la voz de ella, están interpretando el video. Está claro, está haciendo la forma mínima. Está actuando en todo caso. Está actuando porque la canción lo hice yo, pues, ¿no? Ya. En el remix, los loops, todo lo que manejo lo hice yo. Entonces, no sé por qué se siente ofendida la señora. Por, por, piensa que le voy a plagiar su voz o algo. Inclusive, Maricucha, la propia Maricucha lo acepta. Vean, vean esto. Claro, claro. Yo he interpretado, he interpretado la canción, pues, con lo que hemos hecho con DJ. He interpretado la canción de la señora Olegaria, que es una paisanita mía. Bueno, ahí está, pues, ¿no? Ahí está bien claro todo eso. Bienvenido al éxito, Cholo. Es que sí, es claro, obvio. No, pero no, estoy tranquilo con todo esto, ¿no? No, como tú acabamos de conversar, bienvenido al éxito, así es el mundo de la televisión. No sé si es la tele, en realidad es el mundo de la envidia. Estoy tranquilo, estoy tranquilo. Yo creo que a esta señora alguien le está diciendo, le está diciendo, oye, está ganando mucha plata con eso. Y a ti no te dan nada. Y la verdad, sí, le estás ganando plata. Y no le vas a dar nada, de todas maneras. No, para nada, como te... Yo vine con mis propios medios. Que no está ganando plata, ¿me está coido? No, aún no, aún no, para nada. Oye, nos vamos del set por Lorna. Ya comenzará. No, para nada, he venido acá a irme a promocionarme con los muchachos. Recién estoy empezando, estoy promocionándome entre todos los canales, recién estoy comenzando. Bueno, que quede claro entonces que el señor no se ha apropiado de nada, que JB le dijo. Quiero, por ejemplo, la señora está pidiendo que le reconozcan algo, ¿no? ¿Cuánto es algo? Yo estoy dispuesto a hacer un evento en Tarapoto. Si algún empresario quiere contar con mis servicios, yo me voy, que me asegure el pasaje y de vuelta me voy, hago el evento, lo que me va a pagar se lo doy a la señora. Y al hombre con tal... Por reconocimiento, si algún empresario está queriendo contar con mis servicios en Tarapoto, estoy de acuerdo que me ubiquen en el Facebook como DJJ de Perú, y ahí estoy con la señora. ¡Tengo sed! ¡Aguíte, coco! ¡Tengo sed! Pon mi bosa, pon mi bosa. Claro, y este, un ratito, el 26 y 27... No, 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 eso ya te lo cobro, cuñado, eso ya paga tu mención nomás. No, 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 eso ya paga tu mención. ¿Y tú? No, no, eso ya paga tu 15 dólares en el segundo. Gracias, doctor, suerte, que te vaya muy bien. Gracias, gracias. Bueno, venimos con más...